Entregan una primera partida de $12.800.000 del programa Hábitat al municipio de Solidaridad, esto de un total de $37.000.000 que se destinarán para obras y acciones de tipo social en todo el municipio, según informó este mediodía el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, Cástulo Ramírez García, esto al salir de su reunión con el presidente municipal Rafael Cantún Ávila. El funcionario federal indicó que este municipio recibirá cerca del 40% del presupuesto de este programa para todo el estado y será en no más de dos semanas cuando se pueda dar la segunda parte de sus recursos económicos. El municipio de Solidaridad ha sido uno de los que más van a recibir recursos por un monto total de $37.808.625. Repito, esta es una primera liberación de $12.800.000 y que próximamente vendremos para hacer la siguiente entrega. Con lo cual el ayuntamiento estará en condiciones de ejecutar las obras dentro del municipio. Ramírez García puntualizó que son 152 acciones sociales que se desarrollarán en el municipio entre cursos, talleres y obras públicas como alumbrado, pavimentaciones y la ciclovía que se construirán para beneficio de los habitantes de Solidaridad. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!